información destacada desde la sede de gobierno. Cambiamos y volvemos hasta Cochabamba. Nos vamos inmediatamente hasta la plazuela Colón, porque hoy arrancó una campaña muy importante. Hablamos de perchero invernal y hacemos contacto con nuestra unidad móvil. Verónica Sarmiento, adelante, estoy contigo. Así es, ropa de invierno para niños, jóvenes y adultos. Es precisamente que se han concentrado hasta este lugar para poder distribuir la ropa a las diferentes personas que ya han llegado y están escogiendo precisamente el abrigo que les pueda hacer útil durante estos días donde las temperaturas han descendido considerablemente. Un trabajo que ha realizado la Secretaría de Desarrollo Humano de la Alcaldía para poder solidarizarse con aquellas personas en situación de calle, aquellas personas de escasos recursos que puedan llegar precisamente hasta este punto en la plaza Colón y poder contar con un abrigo. ¿Cómo está secretaria? Buenos días, el perchero invernal nuevamente ya está habilitado. Nuevamente está habilitado y nuevamente con toda satisfacción estamos viendo que el cochabambino tiene un calor humano muy importante. Aquí todos los años nosotros recibimos las donaciones de ropa de abrigo, frazadas, hoy hemos entregado más de 200 frazadas a personas en situación de calle, que hemos tenido que ir a reclutarlas de los parques, de las plazas, de las galerías, porque aquí les hemos querido demostrar que el cochabambino sí es solidario, que el cochabambino quiere paliar este frío invierno con este calor humano, invitar a todos los cochabambinos poder traer su ropa de abrigo aquí a los percheros ubicados en el frontis del edificio municipal de la Plaza Colón para entregar siempre hay una prenda que está de más en la casa o traer una frazada para estas personas que sí lo necesitan. Le agradecemos a la secretaria, además en esta jornada, aparte de distribuir las prendas de vestir, también se ha hecho una chocolatada que se ha entregado a todas esas personas que se han aproximado hasta este punto. Y precisamente les vamos a mostrar a las personas que estén interesadas, es este muro, el perchero invernal, donde se va a comenzar a llenar de abrigos, de chompas, de suéteres, todo lo que sirva para esta temporada de invierno. De momento está vacío este espacio, pero se espera que de a poco vaya llenándose para que las personas que hagan su paso también por este lugar puedan tomar el abrigo que les haga falta durante esta temporada de invierno. Perfecto, en este momento estamos viendo justamente el mural donde las personas pueden llevar diferentes abrigos, pueden llevar chompas, pueden llevar todo lo que necesitan las personas en situación de calle en este invierno. Muchísimas gracias, Verónica. Más adelante volvemos con usted desde otro punto de la ciudad. Los dejamos con consejos importantes. Gracias.